¿Qué harías si miras a mi yo necesito el vídeo? Hay muchas cosas Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en Expertos 2626 Pues están buscando esto de acá, te apuesto Que estos desgraciados se van a alargar sin ninguna transmisión Concha, ahorita se alargan Me cago en todo, se alargan ¿Por qué? Bueno, es que hubiera una experiencia Oh, por dos Oh, por tres No, ya no se puede Se acabó la música Bueno, hermanos, nos hemos quedado primero O sea, a nada A nada, pues nos hemos quedado primero Se han hecho la emisión No puedo creerlo Me han abandonado ¿Por qué carajón me han abandonado? Y si yo no les he hecho nada O sea, en buen sentido, eh Mira, pensando un poco, chicos O sea, mira Me pongo a grabar Y se alargan todos O sea Vale, entonces nos vamos por ahí A buscar cuple Porque me han rupturado Así que, bueno Hay que seguir buscando, ¿no? Hay que buscar A ver, a ver Si encontramos por ahí una ciega No, no, no Una virola quiero Esta vez quiero una A ver Quiero una con tres piernas Así es Si me voy a buscar A ver No, es que estoy en el club dance Puta madre Acá no hay club dance Tenemos que ir a A los expertos más pulpos A ver ¿Quién es la familia más pulpera acá? Eses son los pendejos, ¿no? No, cañete No, cañete Nosotros somos cañeteros Salud para la gente Cañete A ver, ¿qué me está acá? La familia ya caché Ahí está La familia en la caché yo Otra de aquí Puta no se puede entrar Anda Vala, está mal lleno Está mal lleno que va a ir al público Vamos, entramos A ver A ver A ver No, no, no quiero agarrar Culona No, ahí está A la una culona No me voy a agarrar ahora A ver Vale, dejó de entrar Coño Sí, entramos Yeah Esta marea Así dice ya Eso es muy GG Mi show GZ Oh, parece que la DJ de culona me conoce Un saludo para la DJ que me ha reconocido Hola Y lo que no sabes es que estoy grabando aquí Le mando un saludo grande Gracias por dejarme entrar Esta vez tenemos que encontrar un CPL con tres piernas No, una culona lo voy a agarrar ahora Ahí está el Pokémon Tengo que abrazarlo La diosa me ha agregado No, ¿de dónde está? No, no está Michu Ese, Michu Vamos Nada de pulpos, ¿ok? Vale, nada de pulpos La chata Esta Nick me recuerda a la chata de New Day Lucero Pero como no está Le mando un saludo Bueno, porque ella es Bueno, bueno Bueno Bueno, pico Bueno Bueno A no ser Pura pedaleo Tamás ¿Cómo van a entrar así? ¿Van a entrar la gente? uno que viene a grabar se demora un troncho vale, ok chicos, ahora antes que nada quiero decirles a todos que el día jueves 22 y viernes 23 voy a estar grabando en audito latino para toda la comunidad, así que será un especial navidad, ya ya, muy bien, entonces a jugar se ha dicho, a ver, que música me ha puesto tamares, ya que me están haciendo porque mi cocoro con cara que sufrido no puedo aguantar la risa a ver a que le mando que le mando agarrando, ferrando, ferrando no preste nada yo quiero a la negra pero si agarro ahí está, mira la culona vea, aunque podía ser que grabe las botadas, ¿no? pero no, no, no digas mejor la música oh, la negra quiere conmigo este, Jali, ven pa' acá, mi amor ven pa' acá, acá te agarro ahí vamos si, tenemos cumple ojalá que tenga la CPL me cago en todo yo me agarro a la negra culona ¿por qué mi sean? ¿por qué mi sean? ella no quiere cumple, así es simple si mi sean es porque no quiere cumple nada, que se fue al baño nada, nada, que en la puerta nada está, está bailando la madre me va a sacar una ambición seguro vamos, si se puede, negra cumpleame vale, lo que pensará la gente al rato cumpleo con cualquier encadio que sí para ti Miriam le mando un saludo a Miriam porque es una chica que me ha agradado bastante así que, bueno a ver vamos, vamos, vamos ya acabo la música no podía cumplir es en serio yo 21 corazones y la flaca la negra 6 entonces, ¿para qué carajos entra Club Dance si no va a poder jugar? bueno, depende de todo sabe jugar ¿sabes qué? un baile pobre paella está chapando está chapando ¿qué carajos se está haciendo? yo no entiendo ese es chape Dios mío nunca pensé en el chape así y levanta las piernas como si fuera no sé qué cosa ¡ay! ¡oh! tan rápido cumplieron wow ¿what the fuck? muy bien una hermana se acaba de ir vale, entonces hay que seguir buscando a ver dónde está a ver un cumple un cumple por ahí no, no es que no hay cumple esta cuando estaba casado todos pedían cumple ahora ni michi vale, estamos aquí chicos creando sala y bueno a ver vamos a buscar una música una música pulenta pero yo no quiero no quiero violar no quiero violar no mentira no, o sea, no quiero no quiero bloquearme acá a ver, vamos a ver por aquí por aquí ¿por qué esconde el anillo? ¿por qué esconde el anillo? qué oculta qué oculta, joder no, es que no está ocultando nada es que cuando ocultan el anillo es por algo, ¿eh? cuando ocultan el anillo es por algo por ahí está la trampa es de ley es normal es la ley de audición es a ver, vamos a ir por acá invitamos a más gente y ya estamos yendo ya entramos go oh doscientos roces te quería hacer entrar pero esta música me lo que va bastante mira yeah nosotros vamos a mandar a la flaca del primero porque nos da un corazón pues, ¿no? a ver si es más fea que la otra está casada encima ay, Dios mío esto me va a llevar al último crash para ti un crash caso no, no veo el crash no, ¿por qué? por jajal la suscrita no sabe que estoy grabando así que bueno oh, me mando un corazón vale, vamos a salir entonces vamos a bailar con ella, ¿eh? yo salgo por ella pero no yo tengo que ser fiel pero me mando corazón no, no ni más algo vete a los carajos es indifícilo que hace feo león no, me cago vale, me troleado vale, chatea parece que lo evita no se deja de jugar cruzando vamos vale, chicos nos está pidiendo el suscriptor que nos pongamos el conjunto de B61 bueno por acá un 9,99 no el Brian ese es el el Brian el Brian con la con la con la Tiffany mira el Brian con la Tiffany si, ya le he visto al Brian ya tomale fotos ya está ya listo aquí ahora subes el video este chico pide que grabar no vaya el toque subir ¿no? demora bastante mamita ¿qué nombre le pones? ya verás bueno, chicos yo dejo el video acá espero que de verdad les haya gustado el video bueno, dale like si te ha gustado y te has reído que sea un poquito ¿no? y dale dislike si crees que eres una zorra maldita y que eres un farbero no me tira muy bien, chicos gracias por ver este video nos vemos hasta el próximo día yo me despido xd y bye chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!